Hola, ¿qué tal chicos? Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos se usan para reemplazar el sustantivo y evitar su repetición en la oración. Tenemos aquí un ejemplo que dice la casa es mía y en inglés the house is mine. Mine es el pronombre posesivo. Veamos la siguiente tabla. En esta tabla tenemos tres columnas. Una de ellas es para los pronombres personales, la otra es para los pronombres posesivos y la última es para los adjetivos posesivos. Cada pronombre personal tiene su pronombre posesivo y su adjetivo posesivo. En este caso, I, su pronombre posesivo es mine y su adjetivo posesivo es my. You, yours, your. He, his, his. She, hers, her. It, its, its. we, ours, our. You, yours, your. They, theirs, their. Y pues bien, todos estos pronombres personales, pronombres posesivos, adjetivos posesivos, vamos a estarlos usando en las oraciones que iremos haciendo a lo largo del semestre. Siguiente diapositiva. Tenemos aquí unos ejemplos y pues bueno, comentarte que como lo hemos venido haciendo en los demás videos, todo lo que veamos que tiene una línea abajo de la oración es algo que tú tienes que traducir del inglés al español. O viceversa, oraciones en español que tengas que trasladar al inglés. Vamos sobre los ejemplos y dice I have a car, so this car is mine. Siguiente oración es Nada has a laptop. That laptop is hers. Siguiente. That is my cell phone. Yours is here. Siguiente oración. This car is mine. Y por último. That man over there is a boss of mine. Estas oraciones, analízalas, repítelas. Recordemos que estar practicando con las oraciones, al leerlas, vas agarrando tú la pronunciación y cada vez te vas a oír mejor en la pronunciación del idioma. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos ejemplos afirmativos, negativos e interrogativos. Si bien en todos los videos donde hemos estado haciendo oraciones, los temas que hemos visto que se han prestado para que se hagan oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, lo hemos hecho. Aquí lo primordial o lo esencial es de que aprendas a hacer todo lo que se refiere a lo afirmativo y que después de ello sepas cómo convertirlo a negativo y sabemos que usualmente la partícula NOT es la que nos hace una oración afirmativa en negativo. Pero también les he enseñado cómo formular las oraciones interrogativas. Bien, entonces te corresponde escribir aquí sobre la línea todos los significados de las oraciones. Recordemos que cuando yo lea las oraciones tú también puedes irlas pronunciando para estar trabajando en tu pronunciación. Bien, comenzamos. The red car is mine The blue bike is yours The laptop is his The house is ours The toy are theirs Terminamos con la parte interrogativa Y pues bien, espero que hayas practicado tu pronunciación Y pues bueno, se queda el trabajo para ustedes en la traducción de las oraciones al español En clase trabajaremos con las dudas que tengan Vamos a la siguiente diapositiva Ahora vamos a ver los adjetivos posesivos Los adjetivos posesivos se usan para describir directamente el sustantivo al que pertenecen Un ejemplo es Mi casa es grande Y la oración ya convertida al inglés es My house is big Ahora podemos ver Mi My Ok, como adjetivo posesivo Bien, vamos a la siguiente diapositiva Aquí podemos ver nuevamente la tabla Donde en la parte anterior hicimos énfasis en los pronombres posesivos Ahora vemos aquí en amarillo adjetivos posesivos Porque vamos a hacer énfasis en este tipo de adjetivos Y te vuelvo a comentar lo anterior Cada pronombre personal tiene su pronombre posesivo y su adjetivo posesivo En el caso de El adjetivo posesivo de I es my El de you Your El de he His El de she Her El de it Its El de we Our El de you Your Y el de they Their Vamos a la siguiente diapositiva En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de adjetivos posesivos Y bueno, volverte a recordar Tienes que hacer la traducción al español de estos ejemplos Primer ejemplo es This is my collection Siguiente What is your name? Siguiente I have a daughter Her name is Nara Siguiente We live in a big house Our house is beautiful Y por último The shoes are your Espero que hagas bien tus traducciones Recordemos que puedes utilizar algún traductor que hayas descargado en tu celular Si es que lo tienes O En internet obviamente Pues está el traductor de De google traductor Bien Vamos a la Siguiente y última Diapositiva Donde veremos Ejercicios En este caso Tenemos aquí ejercicios afirmativos Negativos E interrogativos Y te ayudo con la pronunciación Tú los vas a traducir al español Comenzamos My sister is very talented His car is fast Her dress is beautiful Our house is spacious Their children are smart Your phone is new Estos son ejemplos afirmativos Vamos con negativos My sister is not very talented His car is not fast Her dress is not beautiful Our house is not spacious Their children are not smart Your phone is not new Vamos ahora con los interrogativos Is my sister very talented Is his car fast Is her dress beautiful Is our house spacious Are their children smart Is your phone new Bien chicos Espero que hagan sus traducciones Para que vayan ustedes agarrando Las gesticulaciones de la lengua De su boca Para los sonidos en inglés Y pues bien See you next video I'll see you next video